¡Suscríbete! ...que vamos a dedicarle 20 minutos a charlar con Alejandra Porta Tadino, ingeniera, una de las militantes y activistas de lo que ahora se llama LGBTQ, que es la defensa de los derechos de género, tiene una gran actividad, pero bueno, los últimos meses, y así nos hemos encontrado en este camino, en la lucha por la soberanía, hablando desde el Paraná, Tierra del Fuego, donde ella creo que vive habitualmente, y que ahora nos da el gusto de que esté en Tandanor, que es un lugar que ella nos tiene que contar que es para los oyentes que no lo saben, cómo fue recuperado eso en la época de Kirchner, que nos da mucha alegría que podamos transmitir desde Tandanor. Alejandra, perdoname la introducción, pero realmente es emocionante poder saber que existe Tandanor y que podemos transmitir desde ahí. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, acá, ahora en Tandanor, desde la oficina, tengo la corbeta 140, la Robinson, que fue reparada nueva por Manos Argentinas, y está en estos días, no sé si mañana pasado ya sale otra vez a navegar, a patrullar nuestros mares, y sale esta y entra otra corbeta, la Parker, que también va a ser restaurada nuevo, y la alegría de ver mamelucos y cascos trabajando, moviéndose en un astillero es inconmensurable, o sea, mano de obra argentina trabajando en nuestros buques, y la recuperación de estas corbetas, porque aparte Tandanor pertenece a un complejo que se llama Complejo Sinar, que es el Complejo Industrial Naval Argentino, donde también están los astilleros Tandanor, y al lado Storni, donde antiguamente era el Domega Sion, donde se construían, iban a construir los submarinos en Argentina, y que era uno de los más modernos en Latinoamérica, y que lamentablemente los desgobiernos que tuvimos lo han destruido, porque yo he trabajado cuando era estudiante de ingeniería hace 28 años atrás, tenía 24 años, en las Malvinas, estaba trabajando en Domega Sia, y luego de las Malvinas nos hucharon a todos los estudiantes, y ahora al volver 38 años atrás veo los mismos pedazos de submarinos, de los dos submarinos que se iban a construir en las mismas condiciones de hace 38 años atrás, con el agravante que se robaron toda la maquinaria pesada, dobladoras de chapa, etc., y herramientas que necesitan para la construcción de submarinos, ¿no? O sea, no hemos podido construir un submarino, uno. Entonces, eso fue triste, pero la alegría es ver cómo se está recuperando. O sea, cómo se empezó a recuperar, ya se está fabricando, se volvió a retomar la corbeta de Luis Centinario, un avión de investigación científico, se están reparando buques, o sea, que volvió otra vez de a poco, o sea, mover, volver a mover los engranajes de la industria naval, como es una industria pesada, no es fácil, ¿no? Pero lo importante es que existe la voluntad política de volver a comenzar a mover esos engranajes, que generan mucho empleo directo e indirecto, y mano de obra calificada, porque lo que nosotros necesitamos es empezar a generar trabajo también para nuestros técnicos, nuestros ingenieros o técnicas e ingenieras, de alta calidad que tenemos en Argentina, y que se ven obligados a emigrar ante las falsas oportunidades. Y son tan buenos que les voy a contar lo que les pasó al hijo de un amigo mío, un amigo mío, Cristian Elías, fueguino, su hijo Facundo, grejado de la uva, iba con sus planitos de acá para allá en Argentina, nadie le daba hola, se fue a Italia, bueno, y Facundo Elías diseñó nada más y nada menos que los últimos cuatro Lamborghinis. Mientras acá estaba condenado al ninguneo y al fracaso. Eso es lo que pasa en Argentina y tenemos que revertir. Tenemos más de 700 facultades de ingeniería, entre todas, de química, eléctrica, electrónica, naval, aeronáutica, porque tenemos todo el espectro de las ingenierías para funcionar, y volver a ser una potencia como la que soñó Juan Domingo Perón, y que intentaron restaurar en su momento Néstor y Cristina. ¿No? Hay que decirlo eso, hay que decirlo Alejandra, para que se conozca. Recién hacíamos una historia con Mancinelli al principio, de dictadura, la consecuencia y la secuencia política de la dictadura, de Menem y el macrismo, que vinieron a interrumpir cada vez que se querían hacer estos desarrollos, que Néstor, en su gobierno, empezó a recuperar Tandanor que lo habían prácticamente desmantelado. Desmantelado, una locura, esto en ningún país del mundo se puede hacer una cosa así. Pero bueno, te agradezco la referencia a Tandanor, da mucho para hablar, pero queríamos hablar de dos cuestiones, y si a vos no te molesta, dentro de 15 días te volvemos a molestar, si no nos da el tiempo, porque hay mucho para hablar de estas cosas que no salen en los medios, contarnos, bueno, tu visión y tu acción en la vuelta de obligado el día sábado, o sea, algo nos contó Pedro Peretti, pero bueno, la semana pasada está Hugo Auriem, nos gustaría que nos cuentes vos cómo la San Martignana y FIPCA hicieron ese encuentro que para mí es un avance en la unidad de todos los sectores que filian por la soberanía. Pero contanos vos. Sí, y bueno, yo, como todos saben, yo también soy miembro de FIPCA, tengo la filial de FIPCA de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que es en ese proyecto está la embarcación La San Martignana, para llevar a navegar a estudiantes y profesores de las universidades, hacer soberanía, un proyecto muy ambicioso. La San Martignana es un barco, es una embarcación, es un quetch de dos palos, de casco de acero, diseñado por Germán Frears, que era el velero de instrucción del náutico San Isidro, lo compra FIPCA y lo estamos convirtiendo de una embarcación, de instrucción en una embarcación científica, acá en Tandanón. Primero estuvo un astillero cosereno en Santa Cruz y ahora ya pasó para su avistamiento final a Tandanón, que lo trajimos gracias a la colaboración del Ministerio de Defensa y la Armada en el Canal de Ville desde Puerto Deseado, el astillero cosereno hasta Tandanón. Como organización civil la hacen eso. Sí, sí, organización civil, pero una organización civil nacional y popular que articula, nosotros entendemos la articulación con las nuevas fuerzas de Argentina, que no son las mismas del 76, así como los marinos, los militares de seguridad de hoy en día, no son los mismos, son jóvenes con otras ideas y hay que integrarlos al sistema democrático, nacional y popular de la República Argentina que soñamos porque son parte del pueblo también. Entonces, hechos gustosos, lo han hecho sinceramente gustosos, han colaborado, o sea, no a regañadientes, sería mentira decir eso porque yo he hablado con ellos y yo vi que lo hacían con cariño también y entendieron también la importancia de la san martiniana. Entonces, nosotros desde FICA articulamos con los poderes, con los ministerios de los gobiernos que son nacionales y populares, obviamente, porque como organización, como sociedad civil, somos una pata muy importante dentro de la República Argentina. ¿Por qué? Por la agilidad que tenemos y no tener tanta burocracia, nos permite movernos mucho más ágilmente y llevar en el menor tiempo posible los proyectos, cosa que si por todo lo que es el manejo del Estado tardaría mucho más tiempo. Entonces, articulando, lo mismo que hacemos con Ingeniería Sin Fronteras, yo soy cofundador y miembro de Ingeniería Sin Fronteras. Lo mismo, entendemos que la articulación con el Estado es muy importante porque el Estado es el responsable. El Estado es el responsable, no puede estar ausente. El Estado tiene que estar presente en cada hora porque es su función. Ahora bien, ¿cómo ayudamos para que el Estado sea ágil y esté presente? Bueno, ahí articulando con la sociedad civil, que tenemos herramientas para movernos con mayor flexibilidad en los proyectos. Entonces, para ellos por ahí les resulta mucho más fácil darnos los recursos y que nosotros ejecutemos que ellos ponernos a ejecutar. Entonces, son alianzas estratégicas que hay que tenerlas. Perdóname que te interrumpa. Hay que impulsarlas. Por fin, estamos con Alejandra Portatadino, que han salido por arriba en el 740 Radio Rebelde, con Manchinelli, quien escucha igual que yo atentamente. Pero es importante esto que voy a decir porque es un modelo de gestión. Una, esto que vos estás planteando. Porque la gente piensa, ¿privado o estatal? No, hay desde el Estado con la sociedad civil una manera de gestionar diferente a la antigua manera, como bien lo decía vos, del Estado y del privado. Entonces, no hay que darle al mercado como única opción, sino la organización civil que trabaja. Ahora, digo esto porque yo hice la experiencia que también le dio mucha celeridad con la ley de medios. Armamos la sociedad civil, fue la que escribió, redactó la ley. El Estado ayudó, participó y tuvo la decisión política, y así salió la ley. Pero vino desde abajo, por eso hay que también trabajarlo como modelo de gestión, Alejandra, para que la gente entienda que no es la dicotomía entre privado o estatal, sino hay estatal, pero hay en la sociedad civil fortalecerla para que, con organizaciones libres del pueblo, pueda hacer toda esta tarea. Por eso es hasta un barco que, si lo tendría que hacer solo para el Estado, ni sabría por ahí cómo utilizarlo ni hacerlo. Ustedes saben para qué lo hacen, cómo se hace, y tienen el expertise, el conocimiento para hacerlo. Perdoname que te interrumpa, pero quería... No, no, pero es así, porque vos fíjate que con Ingenierías Infanteras nosotros hicimos tres puentes de hormigón conectando a comunidades aisladas de Santiago del Estero, el último en el Arroyo Las Piedras, que es una Quilmes con Florencio Bardela, donde el Estado ha acompañado, la Municipalidad de Quilmes ha acompañado, y ahora estamos haciendo en Santiago del Estero todo el inventario del agua para la provincia de Santiago del Estero en comunidades aisladas para ver en qué situación tienen el agua potable. Y es un acompañamiento que tenemos del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que nos facilitan las camionetas, las herramientas para movernos. Porque nosotros tenemos el conocimiento y el expertise para poder hacerse esos proyectos, y de una manera ágil y efectiva, ¿no? O sea, entonces, bueno, y pasó lo mismo con la vuelta de obligado, ya que en esa, en nosotros, es una idea que surgió de FICA, que la estuvimos trabajando en la comisión directiva de FICA, y empezamos a sumar también, al tener este concepto del trabajo en red, que el trabajo en red fortalece los proyectos, empezamos a convocar a diferentes actores. También dentro de FICA, esta causa nacional, que con Fernando Baca Narvaza, un gran amigo y compañero, hay otros actores, y bueno, y se sumaron las EGT, se sumaron ATE, se sumaron diferentes espacios sindicales, y de golpe y por raza nos encontramos con una organización impresionante para llevar adelante, y el Ministerio de Seguridad nos acompañó, nos acompañó con Prefectura, nos acompañó con Proveyendo de algunos elementos que necesitábamos para llevar esa gesta, porque la verdad que fue una gesta, porque sí, fue todo el día, desde la mañana hasta la noche, fue impresionante, porque todas las banderas argentinas en la playa, toda la playa con banderas argentinas, a la noche cada banderita tenía un pequeño reflector para ir después, para iluminarla, después hicimos balsas en conmemoración de las cadenas que intentaron cortar el paso de las flotas anglo-francesas, en las balsas teníamos banderas argentinas iluminadas, cada balsa, entonces a la noche fue un festival de luz impresionante, donde luego del toque de silencio por los muertos en la batalla, bajamos desde el lugar original donde estaban las baterías atacando a la fuerza invasora, con una marcha de antorcha, que se pusieron una antorcha al lado de cada bandera, por los diferentes participantes en esta gesta, o sea que fue muy emotivo, algunas lágrimas, obviamente de emoción, la argentinidad al palo, digamos, fue al pueblo, o sea, no, fue algo hermoso, porque también tenemos que recordar que esa batalla no la libraron los terratenientes, la libró el pueblo, porque Lucio B. Mansilla juntó al pueblo de San Pedro, algunos no tenían ni vestimenta, en las crónicas está redactado, como el que salió a defender el río Paraná fue el pueblo argentino, no fueron los terratenientes, igual que Güemes, porque algunos, en las crónicas dicen que algunos gauchos ni ropa interior tenían, ¿no? Y bueno, y eso es lo que podemos hacer el pueblo argentino, la voluntad del pueblo argentino. Salvemos en la pelota como nuestros hermanos, los indios, decían por ahí, ¿no? Cuando atacaron, sí, cuando atacaron fueron al de huello, pues se habían quedado sin balas contra los franceses y los ingleses, ellos bajaron con un ejército armado, y ahí salieron ya quedándose sin balas, sabiendo que iban a dejar la vida, el grito de viva la patria, salieron con lanzas y facones. Entonces, yo creo que Argentina está pudiendo sobrevivir por el espíritu que nosotros tenemos, que no lo han podido quebrar, y lo están continuamente intentando quebrar. Y además con acciones, con acciones como esta, se demuestra eso, porque fueron muchos meses de trabajo en los Zoom, en charlas, en encuentros, con la pandemia. Y el acto este mismo, del día de octubre, en el 17, que duró todo el día, respetó los protocolos, pero se hizo, respetamos, y mostró ese crecimiento. Igual que con el lago escondido, cuando hacemos las marchas con el lago escondido, que organizamos desde FICTA, o sea, son impresionantes, y la organización que tenemos, es, respetando los protocolos, respetando la seguridad, respetando el ambiente, respetando, o sea, los organizamos de una manera sostenible, sin agresividad. O sea, la última marcha, la agresividad, no vino de parte de FICTA, no está desesperado, al no tener argumentación, los esbirros de Lewis, no tuvieron otra mejor idea, porque no tenían argumentos, que tirarnos piedras, bolas, donde nos rompieron los autos, a mí me hirieron, que me llevaron desvanecida y que casi más pierdo la vista a Bariloche, por un piedrazo que me pegó en la cabeza, o sea, esa fue la reacción ante la falta de argumentos, la violencia, que es lo único que saben hacer estas personas, son violentos, y lo vemos en cada acto que han realizado, desde el bombardeo de Plaza de Mayo, hasta la dictadura de 76, y los fusilamientos después, o sea, ellos, la herramienta que tienen es la violencia, y nos quieren traspasar en un efecto espeso que nosotros somos los violentos, y nada que ver, nosotros trabajamos desde la intelectualidad, desde la academia, desde el patriotismo, desde la argumentación, no trabajamos desde la violencia, que no se confunda esta gente, lo que pasa es que confunden al pueblo, al tener los medios, los titulares, ya por siempre dicen, la dictadura, la dictadura, ya el titular, cuando ahora está pasando lo que está pasando en Cuba, la dictadura de Cuba, ya el titular que pone, ya genera, ¿entendés? Entonces, ¡upa! Y con Evo Morales, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Bolivia, ahora con las armas, que ahora se está descubriendo también, que fueron embaladas en Estados Unidos? Entonces, ¿quién es el violento? Entonces, aquellos defensores de la democracia son los que atacan las democracias latinoamericanas. ¿En nombre de qué? De la democracia, porque es una locura, porque es una cosa psiquiátrica. Alejandra, te quiere saludar Jorgito Macchinelli, nos queda pendiente el tema con el cual te habíamos convocado, que es cómo se une desde el punto de vista político y geopolítico el Paraná con Tierra del Fuego, pero lo dejaremos, si a vos no te molesta, para dentro de 15 días te convocamos otro lunes. Pero te va a saludar ahora a Jorgito Macchinelli y le vamos a robar unos minutos a Mempo Giardinelli de su espacio. Jorge. Hola, Alejandra. Sí, hola, Alejandra. Como siempre, uno dice un gusto y en realidad debería decir, quiero decir con un gusto que escucharla Alejandra me hace bien me hace bien al pensamiento y al Espíritu porque primero me informa y segundo me da orientación no es una información sin orientación me da orientación entonces digo y la orientación acá es justamente la soberanía la soberanía nacional y la soberanía nacional es el camino que se construye con la industria naval que se construye con los puertos que se construye con la industria aeronáutica es decir que se construye con la industria y con la ingeniería porque no hay industria sin ingeniería así que Alejandra decirte que realmente aprendo de lo que vos decís cada vez que vos decís muchas gracias muchas gracias y bueno yo también aprendo la vida es un eterno aprendizaje y el día que dejemos digamos que sabemos todo ahí empieza el fracaso ¿no? o sea la curiosidad Alejandra vamos a intentar si está atento con nosotros a que te salude Mempo Giardinelli desde el chat oh Mempo que grande Mempo qué tal Alejandra qué tal Alejandra un gusto un gusto verte un gusto verte escucharte bueno y aprender yo también como decía Jorge ¿no? yo creo que vos tenés una capacidad didáctica extraordinaria realmente yo también soy docente de toda la vida me doy cuenta de eso en el acto así que tenerte en nuestra fila quiero decir en la fila en la fila patriótica como toda la gente de Finca desde Julio 1 y demás son todos compañeros así que estamos en una misma patriota no importa si yo estoy en el Chaco o no estamos a 4.000 kilómetros de distancia y estamos haciendo lo mismo ¿no? cada uno en su capacidad en su posibilidad y demás la verdad es que es un placer verte y escucharte una vez más Mempo te cuento que ella hoy está en Tandanor cosa que a mí que estoy en mi casa igual me emociona porque hace mucho que venimos hablando de Tandanor hay mucha gente que no sabe y nos describió bien todo el trabajo que está haciendo hoy en Tandanor es realmente hermoso recuperar empresa ella resaltó lo de ver mamelucos y cascos trabajando ¿no? adelante de que ella lo que tiene Alejandro y Alejandro sabe mejor que yo es que una industria naval es una industria posiblemente la industria naviera es una industria que mayor aporte le puede hacer a la economía de un país fue el gran proyecto de General Perón hace más de medio siglo en realidad la industria naviera significa por un lado tener cómo trasladar tus productos todos los productos nacionales cómo exportar donde vos tenés la carga y tenés vos el control de todo por el otro lado la industria naviera es una industria de alta tecnología que la Argentina llegó a desarrollar tenemos una cantidad de ingenieros navales estupendo algunos que ya están grandes que ya son viejitos retirados yo conozco a algunos pero que tienen una capacidad y una polenta extraordinaria al mismo tiempo la Argentina llegó a tener 70 creo que eran 70 fileros me corregirá si me equivoco Alejandra Argentina tuvo 70 hoy deben quedar 18 17 18 pero hay que recuperarlos y esto es perfectamente posible ni siquiera es demasiado onerosa porque además la capacitación ya existe la cantidad de personal capaz para trabajar en la industria naviera es extraordinario en realidad de lo que dependemos no es de una decisión económica más que nada una decisión política si hay una decisión política y hay una conducción política firme pero la Argentina se va a convertir en 5 años a lo sumo en 6 o 7 se convierte nuevamente en una potencia naviera que ese es el gran camino de la liberación económica de un país hoy en día es así ¿verdad Alejandro? ¿estoy equivocado? no, completamente de acuerdo o sea que es así teníamos Sastarsa Alianza Sanín entre los más principales y hoy no existen ¿no? acá y sobrevivieron y sobrevivieron Tandanor y Río Santiago por los trabajadores que le pusieron el pecho a las balas y a los gases lacrimógenos y que le siguen poniendo la verdad que es una la verdad que tanto Tandanor como como Río Santiago son dos reservas extraordinarias que tienen la Argentina pero extraordinarias hay que defenderlas pero con todo y bueno esperemos poder convencer al poder político en la Argentina de que no desperdice esta oportunidad creo que pues sería gravísimo ¿no? así que bueno me pareciera que decime no que Tandanor tiene Río Santiago ya tiene los proyectos tiene proyectos de corbetas de cañoneras y misilísticas propias que se llama BOM 85 que son mucho mejores que las que compramos a Francia y esas tienen toda la ingeniería de detalle listo para construirlas y con mucho más baratas y con mano argentina y hechas a medida para el Atlántico Sur también del rocargo ¿no? de un buque para llevar camiones y mercadería desde Buenos Aires a Tierra del Fuego donde tendríamos que hacer el puerto excavado que ahí que la próxima hablamos del puerto excavado el canal de Magdalena y el río Paraná la importancia es que es la cística que tiene estos tres que son lugares para la región atlántica ¿no? ¿qué país vamos a tener cuando se haga todo esto ¿no? extraordinario yo sueño espero llegar a verlo todavía no, y aparte lo lindo las canas nosotros tenemos canas peladas y panza y las seguimos las seguimos como si tuviéramos 20 años pero sumada a la experiencia y las vivencias y eso es lo hermoso para mí y para nosotros acá en Salir por Arriba en AM740 Radio Rebelde que hayamos tenido estos dos cruces el de Mempo Giardinelli con Alejandra Portatadino hace un rato mientras Mempo se iba a hablar con Basterra el ministro que hoy iba a Máximo Paz un pueblo chiquito del sur de Santa Fe y ahora Alejandra Portatadino a quien comprometemos para dentro de 15 días a que sí pueda hablar del Paraná el canal Magdalena Tierra del Fuego bueno lo que significa ese proyecto y esa planificación que si el Estado no la realiza nosotros la tenemos que seguir empujando y lo que quería decir y recatar es que nos da placer poder tirar estas ideas por un medio de comunicación que no será egemónico no es el que escuchan todos pero que estas cosas empiecen a conocer a nosotros nos da placer poder abrir estos micrófonos Alejandra te agradecemos mucho tu paso hoy por salir por arriba desde Tandanor compañeros así que será hasta la próxima bueno les mando un beso enorme y una alegría compartir este espacio con tantas canas experiencia y juventud espiritual que nos permite seguir seguir militando y trabajando por esa Argentina que soñamos un abrazo grande Alejandra un abrazo grande un abrazo grande Alejandra te despide y te aplaude Jorge Machineri también y yo los aplaudo a ustedes nos vamos a la tanda chau 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 chau